Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos arrancando esta edición dedicada al fútbol femenil, y es que ya estamos a la vuelta de la esquina para el arranque del próximo Apertura 2021, pero también hablaremos de la actividad de la selección mexicana femenil en sus compromisos ante su similar de Estados Unidos, y para ello nos hemos dado a la tarea, como siempre ya en este programa, de invitar a grandes amigas, a grandes expertas, para que nos compartan sus puntos de vista respecto a los temas anteriormente mencionados. Y primero, saludo con muchísimo gusto a Adrián Eli Hernández. Adrián Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación, y muy feliz después de una larga pausa de no estar aquí con ustedes, pues me da muchísimo gusto volver. Creo que era un momento perfecto para hablar de selección, para hablar de lo que viene en la liga, y pues un honor compartir aquí con Lili, con Fernando. Muchas gracias. Qué gustazo que estés de nuevo a cuenta con nosotros, Adrián Eli. Y saludo también con muchísimo gusto a Liliana Sánchez, que no están para saberlo, yo sí para contarlo, señores. Hoy está de manteles largos, porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Lili, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, Juan, muchísimas gracias, la verdad, pues me hice un tiempo por estar con todos ustedes, agradeciendo a toda la gente que se ha tomado la molestia de mandarme mensajitos, de estar al pendiente, y pues sí, un año más de vida, y pues muy contenta de que pues ya sea de cara a lo que va a ser el próximo campeonato de la liga MX femenil, y como siempre es un gusto estar compartiendo micrófonos con ustedes, con Juan, con Adrián Eli en este programa, y pues con Fer, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan. No, y de entrada, muchas felicidades, Lili. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Adrián Eli, a Lili, muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo, Adrián Eli, un gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotros, pues mucho que comentar, ¿no? Han pasado muchas cosas, ha estado medio intensa la actividad, hay muchas noticias, así que pues vamos a comentarlas. Claro que sí, y bueno, hablando de intensidad, pues hablemos evidentemente de la actividad de la selección azteca esta semana, porque se efectuaron dos partidos amistosos ante su similar de Estados Unidos, hay que decir las cosas como son, ¿no? La selección, la mejor selección en el mundo actualmente en el ámbito femenil, un equipo que pues va precisamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en busca de la medalla de oro, y este fue el sinodal al cual se midió el equipo que comanda Mónica Vergara, con pues dos derrotas, con idéntico marcador de cuatro por cero, Adrián Eli, y me gustaría preguntarte de inicio, ¿qué balance debemos de darle a estos compromisos? Porque creo, creo que las derrotas pues estaban cantadas tristemente, ¿no? Cuando te mides a un equipo de ese calibre, la verdad que otro resultado que no hubiera sido una derrota hubiera sido sorpresivo, pero ¿qué rescatar de estos dos compromisos que pues se pierden desafortunadamente por marcador de cuatro por cero, Adrián Eli? Sí, totalmente estaba en el guión todo lo que sucedió, bueno, casi todo, es decir, para empezar las derrotas era lo que se esperaba, ¿no? Es la mejor selección del mundo que va por otro oro olímpico, ya además justo lo que comentaban en las transmisiones, bien lo apuntaba Geo González al decir, Estados Unidos esto no lo ve como un simple amistoso de, ah sí, este, vamos a, para que la gente se divierta, ellas estaban luciéndose o tratando de lucirse con su entrenador para ganarse una posibilidad de ser titulares en los Juegos Olímpicos, entonces, pues estaban jugando a tope, o sea, si era, digamos, el mejor nivel que podíamos, que podíamos traer la selección de Estados Unidos, entonces, era de esperarse la derrota, era de esperarse la goleada también creo yo, tomando en cuenta que, que los últimos resultados de México contra Estados Unidos han sido eso, o sea, hace no tantos años, pues hasta un 7-1 por ahí, o 7-0, si no mal recuerdo, pues ese fue uno de los más escandalosos hace algunos años, y de allí 4-0, 6-0, y creo que eso pues ya se esperaba, y de lo bueno que puede llevarse Mónica Vergara, y toda la afición, y quienes hemos seguido en la parte periodística a la selección, creo que es un cambio en la actitud, por lo menos, y creo que Liliana no me dejará mentir, de las veces que les habíamos visto enfrentar a Estados Unidos, yo veía unas jugadoras mexicanas, no nada más rebasadas en la parte futbolística y física, sino en la parte psicológica, o sea, hace años estaban, o sea, salían ya de, pues vamos a perder, ¿no? O sea, ya son superiores, este, vamos a reventar todos los balones, me quema el balón, ni siquiera había como intención de tratar de hacer una jugada, y ahora con Mónica Vergara se cometieron muchísimos errores en salidas, se cometen errores intentando jugar, este, de manera más, este, en conjunto, y eso es lo que, pues obviamente al final pasó factura, pero eso no se hacía antes, o sea, las jugadoras hace, hace algunos años, no se animaban, ni siquiera a tratar de encarar a una jugadora estadounidense, no se animaban a intentar hacer una pared o un pase, entonces, ok, muchas veces no salió, pero ya se nota un cambio de actitud, y creo que eso es lo primero con lo que Mónica Vergara se puede quedar, y con lo que la afición también puede quedarse satisfecha en ese, en ese sentido, obviamente hay que hacer crítica con lo demás, pero creo que se puede rescatar esa parte positiva de estos dos encuentros. Claro, ahora, Liliana Sánchez, voy contigo, de igual forma de este par de compromisos de México ante Estados Unidos, ¿qué crees tú que es lo que más se tiene que trabajar en estos momentos? Porque, vaya, si uno revisa los números, realmente sí son fríos, ¿no? Y se tiene, y se tiene que trabajar muchísimo, creo que tanto en el aspecto de ofensiva como en la defensiva, pero, bueno, bien lo menciona Adrián Eli, creo que, este, si somos también honestos, no nos hemos enfrentado tampoco a cualquier equipo, ¿no? La mayoría han sido potencias, obviamente Estados Unidos, es más que claro que lo es, pero, bueno, de igual forma, ¿cuál crees que es el punto, o la zona en la que se tiene que trabajar más después de estos juegos, Lili? Pues mira, yo creo que desde antaño la selección mexicana de fútbol ha venido mejorando, punto número uno, yo creo que desde la creación de la liga en antaño, pues no podemos hacer como esa comparación, porque ustedes recordarán, no había liga, las concentraciones eran de quince días, ¿y qué puedes recolectar en quince días? Pues obviamente físicamente no estaban al cien las jugadoras, no tenían ese ritmo, no tenían ese roce con diferentes equipos, recordemos que hasta Ceci Santiago tenía que jugar en su propia liga de la colonia para mantenerse en ritmo y con hombres, entonces creo que sí ha venido una evolución importante al respecto en estos últimos representativos, ¿no? No podemos comparar lo que hacía Leonardo Cuellar cuando prácticamente él llevaba a las jugadoras a buscarles partidos amistosos porque no se tenía total apoyo de una selección, de una federación mexicana de fútbol al cien, y bueno, pues era complicado, ¿no? De quién echaban mano, pues de las que estaban en Estados Unidos, de las que estaban en Europa, y pues de ahí poco a poco sacando por ahí agua del molino. Ahora después de la creación de la liga, y que bueno, hay que reconocérselo también a Leonardo Cuellar, que fue alguien que luchó porque se hiciera la liga MX femenil, recordar también que en cada viaje que llegaba Leo era profe, y cuando la liga, y cuando la liga y le daban largas, afortunadamente, bueno, pues se creó la liga, y de ahí vino un resultado muy importante, precisamente con Mónica Vergara, lo que hizo con la sub-17, ¿no? Llegando a la gran final, perdiendo ante la selección de España, pero dando muestra de que el equipo mexicano tenía ese talento y esos tamaños como para competirle a grandes potencias. Ahora ya hablando de la selección femenil mayor, sabemos que sí, efectivamente estaba en el presupuesto perder ante una potencia como Estados Unidos, por el nivel que tienen las jugadoras, por la calidad futbolística que tiene cada una de ellas, y porque en estos momentos es un proceso el que está enfrentando Mónica Vergara, viendo qué jugadoras le pueden llenar el ojo y sobre todo adecuarse en el sistema futbolístico que ella pretende. A mí me gustó mucho la participación de la portera ayer, creo que estuvo bien, a la altura, tratando de sacar esos balones importantes. Creo que los goles poco pudo hacer, porque la verdad, fueron, pues la verdad, muy buenas anotaciones, tomando en cuenta lo que hace Estados Unidos. Creo que sí hay que trabajar un poquito en la parte defensiva, un poquito en el funcionamiento, siendo un poco más críticos y siendo un poco más exigentes, ¿no? Sabemos que es un proceso, pero bueno, también sabemos que estos partidos se van a ayudar para empezar a ver ese funcionamiento, eso que pretende Mónica Vergara se va en el camino. Sabemos que ahora, bueno, pues somos más exigentes, porque ya se tiene una liga, porque físicamente las jugadoras, pues ya están mejor, ya no llegan de su casa a la concentración, ya tienen ese roce, esa exigencia de cada partido en la Liga MX, y sobre todo, bueno, pues esos partidos amistosos que está dando ahora la Federación Mexicana de Fútbol, que es de gran ayuda enfrentarse a grandes potencias. Entonces, considero que sí, se vaya por buen camino, pero bueno, también ya esperemos ver un sistema más, un poquito más ofensivo. Hay que trabajar también en la zona ofensiva. No se ha conseguido anotaciones en los últimos compromisos, y creo que también habrá que trabajar en ello. Y sobre todo, bueno, pues, no sé si Mónica Vergara ya tenga, pues, un once, un once titular, en espera de que, bueno, sabemos que va a seguir probando de cara a lo que los compromisos internacionales, pero sí sería bueno, pues, ya ver un once inicial, o algo que, bueno, pues, que se asemeje a lo que pretende Mónica Vergara. Pero, en general, considero que, simple y sencillamente, estos partidos son para corregir, para ver el sistema futbolístico que pretende Mónica Vergara, y que cada una de las futbolistas se tendrá que ganar un puesto, ¿no? Se habla mucho de que estarán las mejores de cada equipo, en espera de que así sea, y que, simple y sencillamente, sea por buenas actuaciones, y que no se, se hable mucho, ¿no? Como leía algunos compañeros, de que algunas jugadoras, pues, no estaban en su gran momento, y estaban formando parte de Selección Mexicana de Fútbol. Sí, sin duda alguna. Ahora, Fernando Rodríguez, voy contigo. A ver, va la pregunta, Fer, comprometete, ¿te gustó el accionar de México en estos partidos? Tomando en cuenta el rival, claro está, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, no me gustó el accionar. Yo lo comentaba y ponía así como sin comentarios, porque tampoco sabía muy bien desde dónde, pues, empezar como a llevar un punto de análisis, ¿no? Respecto al rival, al final, creo que Estados Unidos, pues, sí, muestra lo que tiene, muestra de qué están hechas, muestra la capacidad y la calidad futbolística, esa es una realidad. Digo, al final, creo que el global, yo me vi muy inocente en mi marcador que había dado la semana pasada, de verdad, o sea, pero mal me vi, y creo que inclusive de ese 8-0 pudieron ser 12, ¿no? Bueno, en este sentido, yo creo que el accionar de la selección mexicana deja mucho que desear en el aspecto de estos errores que cometes, que tal vez algunos son errores de fundamentos, por nerviosismo, etc. Creo que hay jugadoras que sí empiezan a destacar en este tipo de partidos, el caso de María Sánchez, que creo que juega otra cosa muy distinta a la que se juegan todas las demás. Creo que el nivel, ahí sí se empieza a notar un poco más la competitividad que ella tiene por sí sola. Creo que hay otras jugadoras que tienen que igual tratar de encontrar ese equilibrio y tratar de equilibrar ese nivel, ¿no? Defensivamente, México necesita trabajar muchísimo, y no porque estuvieras ante Estados Unidos. Creo que ha mostrado ciertas deficiencias muy específicas en los partidos amistosos que ha tenido en este proceso. Y bueno, es parte de... Sí, siento que... O sea, yo sí siento que son... Tener al menos este calendario tan agitado de inicio de proceso, sí siento que tener golpe tras golpe tras golpe tras golpe en descalabros, pues sí está... O sea, sí es pesado, ¿no? Es fuerte, ¿no? Iniciar con tantas derrotas y de tales maneras, pero bueno, al final tendrán su plan. Yo sí quiero ver al menos un partido mucho más a modo para ver cómo puede funcionar y trabajar esta selección, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo que todavía falta en el papel, o sea, ver cómo puede trabajar esta selección ya con mayores... No facilidades, pero sí con mayores posibilidades de poderlo hacer. Pero bueno, dentro de este partido ante Estados Unidos, pues sí, no me gustó tanto el funcionamiento, pero bueno, al final de cuentas se sacaron conclusiones, las que haya tenido Mónica Vergara específicamente con los objetivos que ella tenía de los partidos, y se acabó, ¿no? Al final ella verá y ella sabrá ya en los siguientes encuentros que tenga pues cómo empieza a solventar eso. Sí, claro. Ahora, Adrianelli, de igual forma, para ti, ¿qué sería, entre comillas, lo cuestionable ahorita del proceso de Mónica Vergara? Ok, vamos empezando. No vamos a pegar por pegar, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí no estamos pidiendo ya que la quiten, como incluso en redes sociales luego se llega a leer cada barbaridad, que, bueno, es increíble, ¿no? Pero sí, pero creo que sí debemos también de hacer como que un análisis, ¿no? Con ahorita ya un poquito más de cabeza fría después de que ocurrieron este par de enfrentamientos. ¿Qué es lo que no te ha agradado tanto, digamos, lo hacía hasta el momento de este proceso que está iniciando, sí? Pero bien lo comenta Lili, ¿no? Ya ahora tenemos afortunadamente, creo que mayor calidad línea por línea respecto a años anteriores, y no sé si el funcionamiento, las convocatorias, o qué sea lo que a tu parecer es donde se debe de trabajar más en estos momentos. Bueno, creo que lo que le urge al proyecto de Mónica Vergara es trabajar la parte defensiva. Digo, que al final, claro, contra estas escuadras también, como bien mencionaba Fer, que es donde más han exigido. Y quizá eso ha hecho que allí notemos que es mucho más la exigencia, ¿no? Sí se han visto de una forma muy lenta las defensas. Ha sido muy cuestionada también, y creo que sí es cierto, le ha faltado darle una oportunidad a Greta Espinosa. Ya esta vez sí fue Cristina Ferral, que también se había allí señalado que por qué no estaba en las primeras convocatorias. Creo que podría ahí aventurarse, ¿no? También ha mencionado este hecho de que, bueno, tantas jugadoras de Tigres femenil en las convocatorias. Pero bueno, creo que tendría que quitar esa barrera que ella misma se está poniendo de no convocar a más jugadoras de Tigres. Y allí, pues, darle una oportunidad a Greta para ver cómo funciona esta dupla que ya tiene con Cristina Ferral. Y creo que en ese sentido también en la parte positiva está el papel que ha hecho Rebeca Bernal. Por ejemplo, que igual desde Rayadas ha venido jugando un poquito más adelantada y ya se ha consolidado mucho más ya en selección jugando en esa zona, ya no tanto como central, aunque todavía apoyando más en la defensa. Entonces creo que eso, trabajar mucho en la parte defensiva, que sí se han visto muy lentas, que se han visto muy lentas, no solo en cuanto a una carrera, de que las dejan atrás, sino para hacer las transiciones y para hacer los escalonamientos. Si se llevan a una, vemos que nomás no recorren las que están por detrás. Entonces ahí es donde se las han comido en varias jugadas y creo que eso urge muchísimo trabajar esa parte. Y yo insisto, o sea, de verdad, entiendo que eran contextos diferentes, pero también eran contextos diferentes en Estados Unidos. O sea, la liga estadounidense se consolida hasta 2013. Claro, tienen un circuito educativo que nos diferencia de ellas. Pero a mí me gusta siempre mencionar que en la era de Leonardo Cuellar, a principios de los años 2000, no había un abismo de diferencia. O sea, fue de 2000 a 2005, 2006, se le competía a Estados Unidos y a Canadá. O sea, a Canadá se le ganaba y se empataba con Estados Unidos, se llegó a empatar o se perdía por un gol. Estando Leonardo Cuellar, teniendo Estados Unidos un circuito ya universitario, colegial fuerte desde los años 90 y se le competía. Sin embargo, ya en la segunda mitad de esa década, o sea, 2005 a 2011, es cuando nuestro fútbol se cayó por completo y ellas seguían sin liga. Entonces creo que hay que ir haciendo un análisis en cuanto a que sí se le pudiera competir a Estados Unidos y mucho más ahora, como bien mencionábamos todos aquí, que tenemos una liga profesional. Entonces, claro que fue como un, como que se nos atoró el vehículo y ahora hay que arrancarlo nuevamente con Mónica Vergara, pero creo que ella, que estaba en esa generación de principios de los años 2000, que sabe lo que es ganarle este, o competirle a estas selecciones. Mónica Vergara que además, o sea, así, ¿no? Chaparrita, menudita, y era también de las que competían, Fátima Leiva, Evelyn López. Entonces, creo que ella también sabrá meterles este chip de, ok, el físico es muy distinto y demás, pero al final de cuentas, digo, el ejemplo es Japón, hay forma de competirle a este tipo de escuadras y creo que se empieza sacando cosas buenas de estas goleadas. También urge, sí, no es que urge, sino sí va a ser un poco el de, a ver, no anotamos, pero pues claro, o sea, también si desde tu defensa no es sólida, pues va a ser difícil llegar, ¿no? Armando el juego hasta la parte delantera, pero creo que es eso. O sea, cuestión de urgente la defensa e ir mejorando línea por línea en el proyecto de Mónica Vergara y haciendo la crítica constructiva, que hay cosas que están mal todavía, pero rescatando, que tampoco, sí, claro, ya dicen, es que no sabe nada y es que ya quítenla y él fuera Vergara, como dices, ya se andaba armando, entonces, contexto, yo lo ponía, lleva el 2% de tiempo de lo que estuvo este, el proyecto de Cuellar considerando hasta que se quedó Christopher, o sea, también no sean así de impacientes, ¿no? Entonces creo que vamos bien. Pero sabes qué, yo creo que, que también debemos de ser críticos, ¿no? decimos, el proyecto de Leonardo Cuellar ya, o sea, el de Christopher Cuellar ya quedó, y no, es un proyecto que se viene trabajando la misma Mónica Vergara desde que llevaba la sub-17, es un proyecto que en estos momentos es sub-17, es Leonardo Cuellar, la alumna más destacada precisamente por lo que ha hecho precisamente Mónica Vergara, y no solamente ella, Pandita, que también ya está dirigiendo Selección Nacional, y la propia Maribel Domínguez, que sabe que es vestir la camiseta nacional y sobre todo sabe que es luchar sin recurso alguno para poder defender a su selección mexicana de fútbol. Entonces son contextos diferentes lo que vivió Leonardo Cuellar y que fue un tipo que yo lo rescato mucho, que no se dio por vencido, porque bien pudiera haber dicho, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, ahí está su selección mexicana de fútbol, y me voy, pero no es un tipo que le invirtió de su propio dinero para llevar a las jugadoras a partidos internacionales que una vez que se le olvidó a la Federación Mexicana de Fútbol llevarles el camión para disputar un partido internacional en las instalaciones del Estadio Azul, él salió para un microbus y se llevó a las jugadoras a su compromiso internacional. Entonces son cimientos que se construyeron y obviamente pues contextos diferentes porque ahora pues lo decía también y lo vivimos, Maribel Domínguez, ahora tienes un hotel en unas canchas que parecen debillar en un centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Anteriormente las jugadoras tenían que usar ropa de los hombres de la varonil para poder representar a tu país. Tenían que dormir varias jugadoras en el centro de capacitación para las concentraciones. Entonces ya vino ese proceso, ese apoyo. La Federación simple y sencillamente estaba convencida con Leo. De hecho, Leo tuvo una oportunidad de dirigir un equipo varonil y lo convencieron. Sinceramente le estaba muy a gusto con la liga. Luego después se dio la salida, viene Christopher Cuellar, empiezan a trabajar de la mano tanto Mónica Vergara haciendo un proceso sub-15, sub-17, sub-20 y mayor. Y de ahí, bueno, pues son las bases que está manejando en estos momentos. Entonces muchos dicen, es que ya se fueron los Cuellar, entonces ya se cortó el proceso y ya es nuevo proceso de Mónica Vergara y lo de otro pues ya se cortó. Y no, el trabajo que viene haciendo Mónica Vergara y que venían haciendo los diferentes representativos mexicanos, pues es lo que se va en estos momentos efectuando, que obviamente es un proceso largo, un proceso que ha dado resultados, que ha llevado a buenos frutos y lo vimos, insisto, con esa sub-17 de Mónica Vergara que en estos momentos, bueno, pues está llevando una selección mayor. ¿Por qué? Porque ella las conoce desde la sub-15 a muchas de ellas jugadoras que en estos momentos pues ya las llevó a la selección mayor y que poco a poco, bueno, pues estará plasmando su sistema de juego ya tomando en cuenta ese apoyo que ahora tiene por parte de la federación brindándole partidos internacionales con giras importantes que en antaño no se veía y obviamente con la preparación que tienen cada una de las jugadores en sus diferentes equipos de la Liga MX Femenil porque ya no llegan con pánico escénico a ningún compromiso porque ya lo viven cada fin de semana, ya tienen la prensa encima, ya tienen los comentarios de redes sociales, ya están disputando los partidos en sus diferentes estadios, entonces yo creo que este proceso por eso se le exige más yo creo a Mónica Vergara porque ahora tiene las condiciones como para demostrar ese nivel que tiene la Liga Mexicana y sobre todo bueno pues tratando de alcanzar esas grandes potencias. Sí, sin duda alguna y vaya dentro de lo que cabe también ahorita estamos empezando apenas la era de Mónica Vergara al frente del conjunto tricolor y pues vaya tendremos que tener un poquito de paciencia cierto es que obviamente los resultados queramos o no pues van a cargar las críticas pero también entendamos obviamente que no se ha enfrentado a cualquier rival hasta el momento bien lo mencionaban España, Japón y Estados Unidos hoy por hoy son equipos top en el ámbito femenil y es por ello que pues el equipo mexicano ha quedado un poco más exhibido hasta el momento precisamente por enfrentar equipos que ya tienen pues más más años de trabajo que ya están evidentemente más realizados y ya tienen definido su estilo y pues obviamente en estos momentos son superiores al equipo azteca. Ahora también ya termina ahí la actividad del conjunto mexicano y vamos a tener que esperar hasta se dice la próxima fecha FIFA en donde pues ya andan diciendo que podría ser un rival sudamericano el que podría conseguirse para aquellas fechas como un posible sinodal pero también está la el tema que estaba muy reciente Adrián Eli es la situación del famoso castigo por el el fóbico que pues originalmente surge en partidos del equipo varonil y ahora pues pues prácticamente se anda diciendo que va a ser un hecho que la femenil va a tener que pagar los platos rotos en conjunto en teoría también con con el equipo varonil no pero pues si había alguna esperanza de que hubiera gente en los partidos de la femenil a lo mejor vamos a tener que esperar un poquito más ya que se va a venir este castigo una decisión que pues evidentemente es injusta a todas luces Adrián Eli y que pues pues la federación yo no sé si pudo haber hecho algo más o o si debió haber asumido otra postura lo cierto es que pues parece que también le va a tocar a las chicas lamentablemente ¿no? y pues reímos para no llorar o sea es increíble es increíble el discurso que se maneja desde la federación mexicana de fútbol y es increíble que 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 consideren que la afición sobre todo la afición al fútbol femenil y y profesionales tanto las jugadoras como periodistas no leamos entre líneas o sea sabemos cómo ha sido la situación para la femenil desde desde que se creó la femenil en la federación o sea desde los años 90 han estado consideradas no ni siquiera en segundo lugar ¿no? mucho más atrás y han hecho declaraciones tal cual desde federación diciendo perdón pero la femenil al último entonces es totalmente increíble sospechoso y sorpresivo que hoy por hoy urja colocar dos juegos de la selección femenil como locales y que además urja ponerlas en un estadio ¿no? cuando muchas veces se ha preguntado directamente a federación ¿por qué no juegan en un estadio? ay es que el gasto ay es que tal cosa y bueno salvo el el partido de febrero pero que fue a puerta cerrada en el azteca o sea no jugaban aquí desde 2017 ¿no? en el tecnológico de Monterrey en el estadio tecnológico ante 3.000 personas con una campaña de difusión pésima que hizo que la gente no fuera por ejemplo con una cancha horrible de la que se quejó Kenti Robles por ejemplo y de ahí nos tenemos que ir hasta el 2014 o sea no es una prioridad para la federación mandar a la femenil a jugar a los estadios o sea nadie les puede comprar ese cuento salvo quien no conozca la historia y el contexto del fútbol femenil claro que ahorita pueden salir ay ay qué casualidad que tocó que van a jugar ellas aquí y pues si van a jugar en el estadio e íbamos a dejar que entrara la gente pero híjole pues es que dice la FIFA que los que a los que le toquen ¿no? entonces pues bueno creo que lo más probable es que así suceda que se van a excusar en esta supuesta inocencia de ellos de no si ya teníamos los partidos y qué lástima qué lástima que eso hagan ¿no? con la selección femenil porque pasaron cuántos años para que volvieran a la Azteca o sea aunque no hubo gente generó muchísima expectativa mucha afición pudo enterarse también a partir de que iban a jugar en el Azteca y si hubiese la posibilidad de que para el próximo juego hubiera gente hubiese sido la locura total ¿no? creo que la federación o sea si yo fuera la que tomara las decisiones obviamente eso no va a pasar pero diría pues perdón ahora que ok que van a hacer en territorio mexicano que jueguen en el CAR y que sean ellos los que jueguen en estadio y que paguen ellos o sea perdón o sea ni siquiera son los jugadores no es la afición al varonil que también no siempre es la misma que la afición al femenil porque también viene ese debate mucha gente de hecho es que es lo mismo somos la misma afición perdón pero no no es la misma afición no es el mismo comportamiento y creo que la federación se está viendo o sea como bien lo han señalado periodistas organizaciones la sancionan por un grito homofóbico y termina resolviendo con una decisión totalmente machista sin ninguna perspectiva de género o sea es muy muy grave creo que va a pasar y vamos a ver cómo reacciona el gremio la afición y demás ante los hechos que parecieran ya bastante reales que se dé a conocer en algunos días cierto ahora Liliana Sánchez van a pagar justas por pecadores aparentemente porque incluso ya Mónica Vergara como que ha dado a entender en sus declaraciones en ruedas de prensa que pues si les va a tocar ¿no? ella pues tratando evidentemente de aceptar ya de la mejor manera esta decisión pero injusto ¿no? porque al final de cuentas creo que bien lo mencionaba Adrián Eli la afición del femenil pues no tendría que estar pagando algo que que ocurrió en partidos del equipo varonil ¿no Lili? no definitivamente no creo que se debería de poner aparte porque son categorías diferentes y desafortunadamente la femenil está pagando los platos rotos ¿no? indirectamente porque pues ellas eh salen afectadas y sobre todo si esa es la afición femenil totalmente diferente si hay algunas eh algunos aficionados de la mayor que acuden a ver los partidos de la femenil pero pues prácticamente pues es un ambiente muy sano muy familiar que como dicen por ahí pagan justos por pecadores pero como también donde manda capitán no gobierna marinero pues obviamente la femenil va a pagar los platos rotos una vez más Fernando Rodríguez ¿qué te parece la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol que también como que no queriendo las aguas este filtró la noticia para medir creo que el termómetro cómo estaba el ambiente y bueno ya cuando vio que se le estaba saliendo de control salieron a decir no nosotros no queríamos perjudicar y mucho menos pero es evidente que creo que desde un principio esa era la intención ¿no Fer? es el vacío legal que existe en este sentido de que ellos se aprovecharon a ver la Federación ha estado más hermética que nada que desde desde que inicia inclusive antes que de la pandemia vemos al señor John de Luisa muy poco pero en este sentido pues es una y disculpen la palabra es una estupidez en toda la extensión no a ver FIFA lo que te dice es si la Federación Mexicana porque aparte el golpe no es hacia la selección como tal es hacia la Federación o sea la FIFA quien está apuntando esa Federación Mexicana de Fútbol como tal entonces dice tu Federación Mexicana de Fútbol te voy a dar dos partidos de sanción a tus equipos ¿no? con partidos a puerta cerrada y a y oh sorpresa ¿no? este México inicia su proceso mundialista recibirá Jamaica y pues parece ser que tendrá afición en el estadio ¿no? entonces eso para ellos como Gremlins prácticamente pues lo único que ven son billetes verdes porque también esa es la realidad de que llega este pues la afición a los estadios es Selección Mexicana vamos a tratar de llenar un poco el cochinito que ya no tenemos absolutamente nada y pues también dicen ah sí pero que creen que este este Selección Mexicana Feminina también va a tener actividad entonces casualmente se anunciarán los partidos y casualmente será será este México local y jugará aquí en el país ¿no? creo que es una estupidez la verdad o sea al final la Selección Mayor varonil es la que tendría que pagar los dos partidos no es que al final de cuentas es eso porque es eso o sea la Selección Mexicana varonil deberá de pagar los dos partidos porque al final de cuentas quien se ve mal es la Federación Mexicana de Fútbol y además Federación Mexicana de Fútbol todavía tiene que hacer todos los arreglos para el mundial de dos mil veintiséis que ya va tardecito en muchas cosas entonces pagan justas por pecadores definitivamente creo que se les va a armar o sea cuando se anuncie oficialmente porque también o sea no se ha anunciado oficialmente si se le va a pagar a la femenil como tal ¿no? pero ya es como un este secreto a voces de que eso va a suceder en el momento en el que se haga oficial ahí sí se les va a armar la gorda definitivamente porque van a decir oye ¿y por qué no trae tus elecciones que también tiene proceso en fecha FIFA ¿por qué no lo paga? ¿no? ¿y por qué se la cobras a la selección mayor femenil o por qué no le cobras los dos partidos a la selección mayor varonil? pero bueno en este sentido veremos qué es lo que sucede en el desenlace de esta historia pero sí aprovechando ese vacío legal lavándose las manos porque también es una realidad de que lo van a hacer porque justamente eso le pega directamente a la federación como tal le pega en sus intereses como federación y pues obviamente en muchas otras cosas claro y vaya bien lo comentas ¿no? ya pareciera que también es un secreto a voces porque la misma Mónica Vergara vuelvo repito en sus conferencias ya está como pues queriendo tomar o poniendo la mejor cara posible ante esta decisión porque pues es inminente evidentemente que ellas van a tener que pagar un partido de los que se han impuesto como castigo pero bueno ya lo veremos más adelante por lo pronto dejemos ahí el tema de selección nacional y atención que la próxima semana ya arranca precisamente la liga MX femenil ha terminado la espera se nos viene la apertura veinte veintiuno ya se presentó el calendario que fue precisamente en el en el encuentro de la selección varonil dicho sea de paso y bueno creo que se nos viene una temporada por de más emocionante Adrianel y Hernández creo que hay varios equipos que se han reforzado de gran manera dos preguntas a ti ¿cuál es hasta el momento el equipo que mejor se ha armado? y me gustaría saber también tu opinión respecto a los refuerzos del equipo de las rojinegras del Atlas Adrianeli porque ya se anunciaron también aunque bueno evidentemente no son las bombas que otros equipos han anunciado bueno pues creo que Pachuca o sea no fueron numerosos los refuerzos pero de calidad ¿no? o sea creo que ya las ponemos allí como candidatas vamos a ver como también decíamos antes de que iniciáramos el programa a ver si no hay decepciones como nos tocó con León y con otras escuadras que también le echamos porras un montón antes de iniciar un torneo y todo mal ¿no? pero creo que creo que Pachuca en cuatro años o en un poquito más cuatro años y medio de historia que tiene esto desde que se anuncian a finales del 2016 la liga Pachuca ha ido haciendo las cosas de buena manera entendiendo que ha tenido malos torneos sacrificando un poco eso así como que pensando sí pues este torneo la verdad no vamos a calificar o nos va a ir mal jugando con futbolistas muy jóvenes de fuerzas básicas captando jugadoras del sector amateur y creo que ya en este torneo después del proyecto que inicia el torneo pasado con Toña Is ahora las vemos nuevamente apuntando ¿no? a decir a ver pues esto sí ya ya tenemos que superar lo que hemos hecho con anterioridad entonces creo que pues obviamente la llegada de Charlin Corral las pone allí en el ojo para poder llegar creo yo por lo menos a la final del próximo torneo veremos cómo va todo creo que América también ha hecho bien las cosas con esta nueva incorporación también de Kiana Palacios creo que va a ser muy interesante Tigres que también anunciaron primero a su extranjera también yo creo que todavía va a haber bastantes movimientos en ese sentido y o sea creo que América y Pachuca son de las que mejor este Cruz Azul fue muy extraño y igual ahorita ustedes comenten qué les pasó o qué pensaron porque cómo dejaron ir a Susana Romero que llega a Rayadas por cierto este a Villuendas llega a San Luis estas jugadoras tan importantes se le van pero llegaron también buenísimas jugadoras ¿no? este se incorporó Dalia Molina entonces no sé allí me desespera un poco esa situación porque creo que creo que las que llegaron si no se hubieran ido las otras bueno un trabuco Cruz Azul ¿no? o sea conservando a estas jugadoras que ya para la máquina eran una base a ellas súmales las que ahorita sí se incorporaron al plantel celeste creo que hubieran sido ya una cara muy muy distinta del proyecto de Cruz Azul y bueno para cerrar este a mi comentario pues Atlas Atlas o sea creo que insisto este quitando a dos allí amigos de la varonil fácil hacíamos dos o tres contrataciones bomba en femenil muy interesantes digo la llegada de Vero Pérez a mí me encanta creo que está bien porque hay un aficionado no estoy segura si fue Héctor Estrada o alguien más en Twitter pero hicieron un esquema muy interesante de cuáles eran las jugadoras por posición y qué posibilidades había de cambios o sea si esta selecciona quién puede entrar y había posiciones en las que más había una entonces fue muy interesante ver ese ejercicio y que en media cancha pues claro Celica Arce Joana Robles por ahí Alex Acuriel que se está incorporando unas cuantas jugadoras jóvenes pero faltaba una referente y creo que Vero Pérez llega perfecta ojalá que ya las lesiones no nos la afecten en este torneo y también pues en espera de que se incorpore Bolli de que Fabiola Ibarra por fin ya pueda también irse incorporando y tomando ritmo y jugadoras de la cantera que son las que también ascienden pero creo que a mí me gustaría yo contraten a Carla Guerrero digo está en la U de Chile me parece este pero creo que necesitamos una defensa central que haga una pareja mucho más fuerte con Fernanda Limón a mí me hubiese gustado que esa contratación bomba fuera una central y me queda de ver o sea creo que Atlas va a seguir allí o sea en el ya casi y eso es muy es muy triste ¿no? o sea para la afición rojinegra en la que me encuentro porque sabemos que es más fácil o es más probable conseguir un título en femenil es más fácil es más probable ¿no? este conseguirlo en femenil que en varonismo y lo y se conseguiría si la directiva invirtiera un poco más un poco más o sea hay una muy buena base pero se necesita un 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 estirón más para que las rojinegras de verdad se metan a esa élite porque han estado en esa élite más por por mucho orgullo propio o sea de verdad por un esfuerzo individual increíble que han tenido las jugadoras pero no tanto por lo que le ha puesto la directiva entonces si me quedo un poco este desilusionado espero un torneo bien creo que estaremos en liguilla pero ay pues voy a estar con el rosario como cada este partido seguramente o sea vamos a seguir dependiendo de Alison no y yo no puedo dormir tranquila todavía hasta que no se cierren las las altas y bajas de que no se vaya Alison cada vez que pone algo me da miedo no 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 nos espantes Adrianelli ahora Liliana Sánchez de igual forma tú a qué equipo viste o ves como digámoslo así el que pudiera ser la sorpresa y si este torneo no será otra vez una temporada dominada por el conjunto de Tigres pues miren la verdad Cruz Azul el profe Beto Pérez había adelantado que si él se quedaba iba a renovar el plantel y que se iban a ir muchas porque bueno pues él quería hacerlo a su estilo a su gusto y lo hizo pues bastante bien no llegan jugadoras hasta en la portería como Isayana González que llega de León Claudia Cid entonces Salotra González habrá que ver qué planteamiento deja el profe Beto que dejó un buen sabor de boca en la campaña anterior y que les faltó muy poquito para ingresar a la fiesta grande creo que hizo muy buenas contrataciones habrá que esperar que procede en cuanto a América al margen de que había sido muy cuestionado la llegada del director técnico la verdad está armando un buen plantel todavía está empujando por la llegada de Allison González para formar parte de las filas americanistas que pues están ahora sí que en el estira y afloja para llevársela a las águilas de la América entonces están mandando muchas alertas de que todo apunta a América o a las águilas de la América tanto en redes sociales algunos tweets que han mandado entre las propias jugadoras de las águilas de la América y la propia Allison González entonces yo no lo dejaba echaría en saco roto así que habrá que esperar que Adrianelli ponga las veladoras para que no se la lleven pero lo veo pues complicado ¿no? entonces considero que América armó un buen plantel desde la parte defensiva hasta la delantera creo que va a ser un gran aporte Nati Mauleón que la verdad es garantía esta chaparrita todo punto honor mientras tanto bueno pues sabemos que Pachuca ¿no? Pachuca va a apostar por Charlin Corral también hay que ver cómo sigue la rehabilitación recordemos que Charlin Corral viene saliendo de una lesión no podemos esperar que esté al 100 en la próxima en el próximo partido porque sabemos que esto es paso a paso aunque bueno pues Lucero Cuevas llegará con esa sed de revancha y buscar hacer lo que hizo en América cuando obtuvo el bicampeonato de la Liga MX Femenil entonces Toña ahí es muy consciente porque ella pidió refuerzos pidió refuerzos de calidad para hacer un equipo competitivo y se la están comprando habrá que ver ese compromiso ya es hora que Pachuca llegue a una final como lo hizo en antaño en la primera edición de la Liga MX Femenil y bueno pues yo creo que Tigres ¿no? al margen de las contrataciones que ha hecho seguirá siendo pues líder el equipo a vencer por el proceso que tiene por la continuidad de sus jugadoras que línea por línea ha hecho un buen papel y bueno seguirá siendo también creo yo que será muy importante las direcciones técnicas porque veremos el debut de muchos de ellos tanto en Pumas de la Universidad como Karina Báez que estará tratando de imponer su propio sistema de juego veremos a Eva Espejo ya con rayadas del Monterrey que ha hecho pocos refuerzos apuntalando a algunas zonas ya con el profe Cebada a su lado entonces habrá que ver las centellas del Necaxa ¿no? también ya hemos hablado de los grandes pero esperemos que ya puedan hacer un buen papel Tijuana ya con la llegada de Fabiola Vargas y pues qué decir ¿no? de la continuidad que se le está dando a las estrategas de Esmeraldas de León y las de FC Juárez entre otras y a ver qué pasa con Carla Rossi ¿no? para mí la llegada de Vanessa Córdoba hija del gran Cansalver Oscar Córdoba será gran aporte en el marco queretano en espera de que se haga un buen papel ¿no? y que no diga por ahí que una primavera no hace verano después de lo logrado con estas gallos blancos de Querétaro sí claro y por último Fernando Rodríguez ¿a quién ves haciéndole sombra a Tigres en esta campaña o será de que muchos equipos se armaron bien pero spoiler Tigres termina otra vez con un campeonato pues a ver el máximo candidato es Tigres definitivamente o sea al final ellas siguen siendo las más dominantes al menos en el papel y con lo visto la temporada pasada veremos en esta quien podría acercarse ¿se acaba el dominio de Tigres Fler? no, no sé no lo sé Juan no lo sé tampoco me animaría a decir que ya se acaba Pachuca se arma bastante bien al parecer pero hay que ver cómo se desempeña en el terreno de juego también o sea estamos hablando de eso tampoco porque Espejo ya está dirigiendo a Rayadas de Monterrey otra vez Rayadas va a recuperar ese nivel que perdió la temporada pasada y ya va a ser amplias favoritas y candidatas tampoco eso va a suceder o sea hay que ir viendo cómo se va desarrollando porque también hubo bastantes desbandadas América hay que ver cómo también empieza a funcionar en este en este aspecto entonces creo que Tigres por el momento sigue siendo este sigue siendo el plantel más completo de esta liga las máximas favoritas ya veremos cómo se desempeña yo en segundo lugar pondría pues obviamente al conjunto de Rayadas por lo mismo que por la misma base tercer lugar Chivas cuarto América quinto Atlas ahí lo pondría y ya después todo lo demás hay que ver cómo se trabaja hay que ver cómo se construye Chivas arriba de América después del plantel que están armando Fer una cosa es el plantel que están armando y otra cosa es cómo se desempeñen o sea al final de cuentas Chivas acabó muy bien la temporada pasada no abras el paraguas Fer todavía ni siquiera empieza la temporada ya estás abriendo el paraguas qué cosa bueno tengo que ver América este ya desempeñarse en liga cuando arranque el torneo no las he visto todavía en ese momento hay que ver no y más si dice Lili que a lo mejor llega Alisson no me la sabía esa o sea tendría tendría un una de las mejores plantillas de la liga pero fácil el conjunto americanista y también también tendría que exigírsele algo importante Fer no no por supuesto o sea al final de cuentas América es América y ojo también se mencionaba mucho y por eso también se fue desbandada de jugadoras que todavía a mi parecer faltan dos o tres que también este ya terminó su ciclo pero bueno ahí están o sea el punto es de ese de que muchas no entendían de que estaban en América y qué es lo que se les exigía en Club América como tal al final de cuentas esa es la situación de que América sí está armando un buen plantel las refuerzos que llegaron al parecer sí están congeniando bien con lo que busca este el estratega entonces es cuestión de ver ya este equipo pues cuando empiece a tomar más y más ritmo ese era uno de los este asuntos de que América vuelva a ser un plantel protagonista de la liga MX femenil y que ahí esté para competir justamente bien pues ahí vamos a dejar el tema chicas ya la próxima semana pues nos vamos a meter de lleno definitivamente a lo que será el arranque de la apertura veinte veintiuno que no es por evidentemente que estén aquí pero luce espectacular la verdad es que sí varias de las escuadras se han reforzado de gran forma muchos cambios bien lo mencionaban también ustedes en los banquillos de jugadoras plantillas que lucen bastante poderosas de cara a lo que será el arranque de la siguiente campaña y pues esperamos contar con ustedes ya para evidentemente estar hablando de lo que será el transcurso del torneo venidero pero por lo pronto Adrián Adrián Hernández como siempre un placer que hayas estado con nosotros muchísimas gracias gracias a ustedes Juan un gusto estar aquí con Liliana también y pues esperemos vernos en las próximas semanas ya para hablar de las primeras jornadas y de los tan esperados amistosos de septiembre y octubre a ver qué pasa saludos a todos gracias oye Adela Nelly para antes de irnos ¿quién es tu favorito? ¿de qué hablamos? ¿del torneo en general? sí, sí ay yo creo que Pachuca ok muy bien muy bien vamos a guardarlo de una vez Liliana Sánchez muchísimas gracias como siempre que hayas estado con nosotros y de igual forma muchas felicidades no muchísimas gracias Juan un gusto estar con Adrián y con Fer como siempre como cada martes y bueno pues un deleite platicar de la Liga MX femenil obviamente de la selección todos tenemos diferentes puntos de vistas de este bonito deporte llamado fútbol todas son muy respetables y bueno pues lo importante es que siga creciendo el fútbol femenil en todos los aspectos tanto en Liga como en selección mexicana así que aquí estaremos muy pendientes y mi favorito bueno pues es que yo tengo varios yo creo que América por lo que ha hecho obviamente se tiene que exigir el título como a cada técnico que llega a ese banquillo pues yo creo que ya Toña ahí se cerró su internacional se debe haber plasmado con un título con Pachuca y sobre todo bueno pues el favorito ¿no? Tigres tres Fernando Rodríguez vámonos vámonos Juana por supuesto agradecerle a Lili a Adrián Eli saben que pues es un lujo ¿no? para nosotros tenerlas aquí justamente Lili síguela pasando muy bien en tu cumpleaños y pues ya ahora sí ya estaremos hablando la siguiente semana ya con todo lo que será el arranque de esta nueva temporada en la Liga MX femenil claro que sí vamos a estar pues evidentemente siguiendo jornada jornada el desarrollo del torneo pero bueno muchísimas gracias chicas les mandamos un enorme abrazo cuídense y hasta la próxima chicas 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 Gracias por ver el video.